de la seguridad de los salvadoreños, el ministro de defensa, general Munguía Páez. Exploramos los laberintos de este caso con tres entendidos del tema. Comenzamos, República. Si los hombres fueran ángeles, no necesitaríamos al gobierno, escribía James Madison, prócer de los Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Si los ángeles nos gobernaran, tampoco necesitaríamos fiscalizar al gobierno, pero como eso no es así, tenemos instituciones que se vigilan unas a otras. Hoy, bajo la lupa del fiscal general, se encuentra el ministro de defensa, general Munguía Páez, y lo que se investiga es grave, tráfico ilegal de armas. Estas irían a parar supuestamente a los que deben combatir, las pandillas. Para profundizar en este tema, nos acompañan ya en el estudio, Félix Garrit Zafi, exfiscal general de la república, el general Humberto Corado, exministro de la defensa nacional, y el coronel y diputado Armendariz del partido Concertación Nacional. Buenos días, caballeros. Buenos días, Carlos. Buenos días. Licenciado Garrit Zafi, gravísimo, así lo catalogó el ministro de seguridad, Benito Lara, el hecho de que se investigue a uno de los principales responsables de la seguridad nacional. Indudablemente es un tema delicadísimo. Confluyen en esta situación elementos, digo, lo que lo hace grave es la calidad de ministro, la calidad de alto funcionario, independientemente de que esté repitiendo en el cargo, que haya sido ratificado en el cargo por el actual gobierno, y el tipo de delito que se le está, que se está indicando que pueda haber estado imputado. Es un tema que trasciende las fronteras nacionales, simplemente porque El Salvador no es un productor de armas. Eso ya lo coloca intrínsecamente en un contexto internacional. Esto ya tiene que ver con tráfico, con cualquier otra situación de armas, pero las expresiones que han habido, creo que le dan la tercera calificación de gravedad a este tema, las calificaciones, las expresiones que han habido entre el ministro y el fiscal general. Creo que esos tres temas hacen un poco, para mí, es la primera crisis que está enfrentando el presidente Sánchez Serén. Hasta ahora, pues, la ha manejado con mucha prudencia, pero creo que va a haber que tomar un poco más fuerte el toro por los cuernos. Antes de pasar con usted, General Corrado, quiero que escuchemos exactamente las palabras del fiscal general de la república. Escuchemos. No sería nada sorpresivo de que tenga más de alguna relación las armas que tienen algunos pandilleros con este tráfico general de armas, pero... General, la institución armada es una de las de mayor prestigio luego de la firma de los acuerdos de paz. Regresaron los cuarteles, no son beligerantes y han sido obedientes a su juicio. Usted la presidió o la comandó, deberíamos decir. ¿Cómo daña el prestigio de la institución armada actualmente, si es que lo daña? No, indudablemente que este es un hecho bastante lamentable. Yo estoy sorprendido de lo que ha sucedido, de lo que se está diciendo. Estoy preocupado porque sé que los parámetros institucionales, los valores de la institución, la disciplina, el orden, el respeto por las leyes, no coinciden con este tipo de señalamientos. Es decir, son muy escasas las situaciones en que la institución armada se ha visto involucrada en este tipo de delitos, digamos, y en caso se llegara a comprobar que lo que el fiscal dice es cierto. A mí me da la impresión de que acá hay bastante arrogancia, bastante prepotencia de los funcionarios. Me da la impresión de que no están pensando mucho en el interés del país, en que somos una sociedad dividida, en que somos una sociedad altamente delincuencial, en que tenemos bajísimos niveles de crecimiento económico. Es decir, estamos viviendo una emergencia nacional realmente. Y estos hechos lamentables que tal vez pudieran solucionarse de alguna manera por la vía pacífica, pues se ventilan públicamente, aunque yo no estoy en contra de que se haga, pero quisiera estar seguro que no hay, tras de esta acción del fiscal, alguna intención doble, ¿verdad? De querer confrontar en lo personal con el señor ministro de defensa, o peor sería si él quisiera causarle algún daño a la institución armada, porque la institución armada tiene muchas responsabilidades y muy delicadas. Es decir, nosotros no solamente tenemos problemas internos, sino que tenemos también amenazas externas, que las ventilaremos en algún momento. Entonces, por lo tanto, la fuerza armada necesita tener una buena moral, tiene que estar bien organizada, bien equipada, bien conducida. Y de tal manera, pues, que estos hechos, como usted mencionaba, pues, afortunadamente la institución armada goza de prestigio, pero estos hechos, en alguna manera, reducen esa credibilidad y erosionan, digamos, el prestigio que la institución armada se ha ganado a pulso durante muchos años de trabajo. O sea, la fuerza armada, si bien es cierto, está formada por humanos y tiene defectos, ha cometido errores, eso lo hemos aceptado siempre, pero también es una institución valiosa, es una institución noble, disciplinada, que cumplió con su deber cuando el país estuvo en real peligro de caer en un sistema totalitario. No debemos olvidar eso. Aquí, aparentemente, nosotros tenemos memoria corta. Anoche escuchaba yo a algunos abogados en este mismo canal despotricar en contra de la institución armada sin pruebas, simplemente deshaciendo señalamientos que no tienen ninguna fundamentación. A mí me gustaría conversar con estas personas y sería interesante que si ellos verdaderamente, como salvadoreños, están interesados en que la fuerza armada sea una institución limpia, bueno, que se acerquen, que pregunten, que vayan a ver los procedimientos normales con que se trabaja. Ahí, lo primario, lo primario de la institución armada, además de la disciplina, es el respeto a la constitución, el respeto a las leyes y los reglamentos militares. No se actúa en forma arbitraria ni en forma, digamos, individual, sino que se actúa en forma institucional pensando en el interés del país. Coronel Armendariz, el rumbo o la trayectoria político que se intersecta con la militar también del general Munguía Payés, ha sido bastante irregular, sale del retiro, llamado por el presidente Funes, luego pasa nuevamente el retiro al ser ministro de seguridad, luego nuevamente causa alta y es ministro de defensa y ahora es investigado por el fiscal. ¿Rompe esto de alguna manera la armonía o la moral de la que habla el general Corrado dentro del ejército? Bueno, la realidad es esta. El señor ministro de defensa está siendo investigado como cabeza de la institución, aunque después de los acuerdos de paz hicimos una reforma a la ley orgánica de la fuerza armada para que pudiera hasta ser una persona civil el ministro de la defensa. Bueno, ya hubo casos desde mi general Morales, un Banco Morales que él causó bajas, o sea, se jubiló y continuó siendo ministro, prácticamente ya era en su calidad, ya no de militar de alta. Pero regresando al punto, él está siendo investigado porque en la fuerza armada decimos que el comandante es responsable de lo que haga o deje de hacer su unidad. Fue así como para los acuerdos de paz en las comisiones ad hoc y las comisiones de la verdad, se acusó al, y se juició al comandante por cosas que hicieron subordinados. Tenemos el caso de, de Miguel Alvides Casanova que está siendo enjuiciado en, en Estados Unidos. Yo conocí a Miguel Alvides Casanova, fue de los hombres más estrictos en el cumplimiento de la ley y en evitar desmanes en cualquier lugar donde él estuvo. Pero como durante su, digamos, mandato como director de la guardia, es un guardia allá, o dos guardias en lo más recondito de la, del país, en la que no entiende en Estados Unidos que aquí no tenemos la comunicación, mucho menos, no la tenemos ahora, mucho menos antes, para controlar hasta el último elemento, por eso está siendo acusado él. Dicho esto, dicho esto era por decirle, está, hay un proceso de investigación, no sabemos los resultados. Yo tengo conocimiento por estar cerca de la Comisión de Defensa también como Secretario, no sólo como Presidente de la Comisión de Seguridad, de que lo que, una de las cosas que pudieran haber sido, porque los únicos elementos que tenemos son los que ustedes nos han dado a través de los medios de comunicación. Alguien habló de hacer una comisión especial para investigar, pero no podemos interferir en algo que ya está haciendo la Fiscalía. Ahora, así como conoce usted la institución armada, la pregunta es la siguiente, con la cadena de mando que existe en el interior y tal vez los controles estrictos que existen hacia el interior de la institución armada, cuando se trata del manejo de las armas, ¿se podrían deducir responsabilidades realmente para llegar hasta la propia cabeza? Sí, se puede. En la Fuerza Armada, inclusive para el conflicto armado, lo que es el armamento que ingresa para uso de la Fuerza Armada, tiene copia del Estado Mayor, tiene copia de la Brigada, tiene copia de destacamiento, o sea, hay una serie de controles de cada arma. Sabemos cuando falta un arma, inclusive la munición, no digamos armamento. Si son armas decomisadas, ahí está el Departamento de Logística, en la que lleva el control de armas. Ha habido dos casos en los que oficiales han hecho mano baja de esas armas y están enjuiciados. O sea, hasta eso se han detectado, a esos elementos. Usted vio también que quien inició el proceso contra una oficial que comenzó también a hacer venta de armas, pero no de las de la Fuerza Armada, también fue como fue procesada. O sea, sí hay control y por lo tanto, la única información que tenemos fue de unas, que he preguntado, de unas 200 o 350 armas que fueron donadas por una institución que me reservo el nombre, y que lo que ya en el momento en que se iba el general Munguía para la Ministerio de Justicia y Seguridad, le tocó procesar al general Benítez. Y lo que hicieron fue hacer, dicen ellos, una permuta de ese armamento por otras cosas que necesitaba la Fuerza Armada porque eran armas que tal vez no eran de uso de los que usa la Fuerza Armada. Eso es lo único que creo que puede pasar, pero, insisto, el artículo 12 de la Constitución dice que nadie puede ser declarado culpable si antes ser oído y vencido en juicio, cosa que no pasó para los acuerdos de paz, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de esto, tengo que ir a la pausa, Coronel, vamos a hablar un poco acerca de los procesos judiciales y precisamente el papel del fiscal. Vamos a regresar en minutos. Bueno, vamos a hablar ahora de la logística, del manejo de las armas. Entiendo entonces que hay una revista periódica y se va contando arma por arma para determinar si las armas están ahí. Ahora, cuando estas armas van a ser eliminadas, licenciado Garriz Zafi, pregunta, ¿están presentes la Fiscalía o la Policía Nacional Civil, así como miembros del Ejército para verificar que efectivamente las armas están siendo destruidas? Armas decomisadas o en desuso o inservibles tienen que pasar a un proceso administrativo en el que interviene la policía, la fiscalía y con una orden judicial se procede a su eliminación, se levantan actas, etcétera, ese es el proceso ordinario. En las armas propias del Ejército entiendo que es otro procedimiento un poco más hermético en el que no participa la Policía Nacional Civil ni los jueces, pero estamos hablando de armas privativas del Ejército, me explico, ese es un tema, y las otras son las armas de registro público, que son las que uno compra, un ciudadano compra, el registro de armas lo tiene el Ministerio de la Defensa Nacional, pero lo administra públicamente la Policía Nacional Civil, el que da los permisos, deportación y demás, esa es la situación de manera general. Es decir, entonces que cuando las armas se destruyen general por el Ejército, solamente es el Ejército el que podría dar fe públicamente que efectivamente se destruyeron las armas? No, la Fuerza Armada lo hace físicamente, digamos, es la encargada de traslado de las armas a la fábrica donde se destruyen, pero hay presencia de la Fiscalía, de algún juez o de la Policía Nacional Civil, o sea, no es un proceso secreto, sino que es público, incluso muchos periodistas asisten a esa destrucción y se ve claramente... No, dos o tres veces al año hay órdenes. Sí, o sea, que no es un procedimiento interno, sino que es público. Sí, pero hay que hacer una aclaración, para que no se confunda. Así es. Y el armamiento que estamos hablando que se, digamos, se destruye, es aquel que ha sido decomisado por diferentes razones y que quedan en depósito en la Fuerza Armada. Después de cierto tiempo, dice la ley de control y regulación de armas de fuego, de que no han sido reclamadas, o que son de aquellas de uso privativo de la Fuerza Armada, que no se pueden regresar, aunque presente documentación la persona, esos, mediante la presencia del juez, el fiscal, policía y Fuerza Armada, se destruyen. Lo que es el material de la Fuerza Armada lleva un control, inclusive, hasta en ciertos momentos de la Corte de Cuentas. ¿Por qué? No me deja mentir mi general. Todavía tenemos Mauser, tenemos Checos, tenemos ametralladoras, como se llama Mansen, y todas esas que están en el armazén, que no se destruyen, aunque están buenas, no hay munición, pero no se pueden destruir. ¿Qué si se destruye? Muchas veces es munición, material explosivo que ya cumplió su tiempo, pero eso también se hace mediante un descargo de la Comisión. Y también, además de los controles que lleva el Estado mañana sobre los cuarteles, sobre la brigada, la brigada sobre los destacamentos, existe también la inspección periódica de la Inspectoría General de la Fuerza Armada. La Inspectoría tiene inspecciones anunciadas y suspresivas, de tal manera que puede llegar y decirle que ver el armamento que tiene en el almacén, el armamento que tiene en mano, y normalmente, cada 15 días o un mes, el comandante de compañía tiene que pasar a ver su tropa, inclusive para hacer el aseo de armamento, a las armas que podrían estar no siendo ocupadas en los almacenes. Es decir, entonces, las armas decomisadas son las que son destruidas con la verificación de otras instituciones, pero las armas que la Fuerza Armada adquirió, no. No, eso no. El punto, Carlos, es que no sabemos hasta este momento, por lo menos nosotros aquí con los oficiales, con los colegas, es que no sabemos cuál es el tipo de delito o sobre qué armamento gira la investigación que está desarrollando la Fiscalía, no en contra del Ministerio de la Defensa Nacional, sino que contra ciertos mandos de la Fuerza Armada. No sabemos sobre qué tipo o cuál armamento. Eso no se ha hecho público. Por lo tanto, estamos un poquito, dijéramos, al tanto que se diga si fue una importación, una compra, una destrucción. No sabemos exactamente. ¿Y lo ideal? Ya que mencionamos, dígame. Lo ideal, lo ideal, porque así lo prescribe la Constitución, así lo... Bueno, no solamente porque lo diga una ley, lo ideal es que hubiera una comunicación entre los titulares, porque no creo que se tenga... Hay que haber desconfianza entre titulares. En el tiempo de Garry, por ejemplo, me imagino que le hubiera dicho al Ministro de Defensa que pasa esto y esto y esto, y coordina de repente una vista sopresiva a los lugares y los cuarteles, secuestrando como tiene todo el derecho la Fiscalía. En ese aspecto sí no vamos a decir que no, que la Fiscalía si llega a cualquier cuartel y dice quiero el control de armamento o quiero el control de... Eso no tiene que negarse a la Fuerza Armada. Diferente es, como dice la Constitución, quiero ver los archivos del Estado Mayor o de las planas mayores de los cuarteles. Ahí sí hay secretos militares, pero específicamente algo no tendría que tener objeción al Ministro. General, si usted hubiese sido en ese momento Ministro de la Defensa, ¿hubiese también prohibido la entrada a la Fiscalía a los recintos militares? Bueno, quizá hubiera tratado de mantener una relación más armónica con el fiscal y le hubiera dado desde siempre la suficiente confianza como para que él pudiera acudir a mi persona para coordinar estas actividades, porque como dice el coronel Armendariz, no es prohibido que la Fiscalía acceda a las instalaciones militares, pero hay que considerar también que las instalaciones militares tienen ciertos niveles de seguridad, ciertos controles que no cualquier persona puede acceder, por muy autoridad legal que sea. Entonces yo creo que lo que faltó acá fue una especie de coordinación, porque tengo entendido, según la información que me ha llegado, es que la Fiscalía accedió a los documentos. Lo que no se le permitió fue que los sustrajera de la instalación para llevarlos a otro sitio. Eso fue lo que realmente creó el problema, es lo que yo tengo entendido. El fiscal dirá si eso es cierto o no, pero el asunto es que yo creo que faltó aquí una comunicación. A mí me da la impresión que aquí hay cierta animosidad entre las dos autoridades, hay cierto problema personal que se está reflejando en este hecho. Ojalá que el fiscal tenga suficiente información y suficiente razón, digamos, para poder hacer este tipo de acciones, porque realmente es una cuestión bastante delicada, porque nosotros tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en nuestros intereses. Estamos debilitando en alguna medida a la institución armada, que es la que va a defender al país en diferentes circunstancias. Por lo tanto, esto no es muy conveniente. Antes de pasar con usted, licenciado Garriz Zafi, quiero que escuchemos las palabras del fiscal general de la República cuando se refería al estado en el que se encuentra actualmente la investigación y cuando se trató del tema del general Munguia Paya. Escuchemos. No tiene que ver con investigaciones de secretos de Estado o de secretos de seguridad de la Fuerza Armada. Tiene que ver con comercio ilícito de armas. Licenciado Garriz Zafi, el general Munguia Paya o el fiscal general dijo que estaba siendo investigado, el general ya había enviado a un abogado, supuestamente, a conversar a la fiscalía. Por su parte, el general dijo, yo no estoy involucrado, simplemente quieren conversar conmigo. En Estados Unidos le dicen persona de interés a esto. ¿Desobedeció el general Munguia Paya? ¿Es una orden judicial, como considera el doctor Hernández, valiente cuando no dejó hacer a la fiscalía su trabajo? Yo creo que, respondiendo puntualmente a tu pregunta, creo que no porque tenía una justificación. Él pudo haber estado fuera del país enfermo o tener otra situación. Dada su calidad de ministro de la Defensa Nacional, que le impidiera atender un llamamiento de la fiscalía, especialmente en su calidad de aporte, no en calidad de imputado. Eso es bien importante. Pero lo que yo quiero que quede bien claro es que la fiscalía no puede tener una actitud en contra del Ministerio de la Defensa Nacional. O sea, esta situación incómoda que se ha dado no es en contra del Ministerio de la Defensa, ni mucho menos contra la Fuerza Armada. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El derecho penal es personalísimo. Es decir, no se puede acusar ni a un ministerio, ni a una sociedad anónima, ni a una organización sin fines de lucro. No se puede acusar a un ente abstracto, a una persona jurídica. Tiene que enfocarse estrictamente en personas de carácter natural. Por lo tanto, los que cometen delitos no pueden ser empresas ni organizaciones. Los delitos siempre los comete una persona natural. Por lo tanto, las investigaciones del fiscal o de la fiscalía van en contra de personas que pudieron haber cometido ilícitos dentro de la institución militar. Eso que quede bien claro. Esto no es una persecución contra la Fuerza Armada. Ahora, licenciado Garritza, pregunta. Si la fiscalía tiene el monopolio de investigación en este país y contaban con una orden judicial, ¿usted coincide con el análisis del general Corrado de que hay restricciones de acceso a la fiscalía cuando cuenta con orden judicial para acceder a cualquier institución en este país? Ninguna. Ninguna. La fiscalía necesita una orden judicial para proceder a un allanamiento. Entiendo que existe un allanamiento porque si no, la fiscalía no pudo haber ido a solicitarle al Ministerio el acceso a estos, entrar a las instalaciones militares. La fiscalía ha hecho allanamientos en la Corte de Cuentas, en la Face Food, y obviamente en empresas privadas. Por lo tanto, no tiene ninguna limitación, y aquí voy a discrepar con el coronel y diputado, ni siquiera para secretos de carácter nacional o militar. Es decir, a la fiscalía, en ningún lado de su marco jurídico, tiene limitaciones para hacerlo. Probablemente en alguna otra legislación de carácter militar o nacional sí la haya, pero en la de la fiscalía no hay restricciones algunas. Por lo tanto, el actuar de los fiscales en la orden de allanamiento era correcta, era apropiada. Obviamente, a raíz de lo que expresa el fiscal general, ellos llevan por un tipo de registro. ¿Entonces hubo falta a la ley cuando se dificultó el trabajo de la fiscalía? Para mi juicio sí, porque no pudieron extraer los documentos. Ni ahora puede el ministerio decirles, mira, aquí está lo que querés. Porque ya la fiscalía no tiene la certeza de que esos registros son los que andaba buscando. Estoy hablando en aspectos eminentemente legales, de las facultades de la fiscalía. General, le doy derecho a réplica. Sí, mire, yo creo que tiene razón el exfiscal. Safi, el problema es que una instalación militar tiene ciertas limitaciones para cualquier persona que quiera ingresar a ellas. Y eso es aquí y en todas partes del mundo. Una persona muy autorizada puede estar, pero tiene que haber algún tipo de coordinación previa. Y no necesitaba la fiscalía decir por qué razón, a qué, cuál era su misión en ese momento de acceder a las instalaciones militares. Porque no fue solo una, fueron cinco instalaciones en forma simultánea. Entonces tenía que haber hecho algún tipo de coordinación para esperarlos y para mostrarles los lugares que ellos quisieran acceder para poder revisar los documentos o las armas que ellos creyeran que forman parte de esta situación, de esta denuncia. Entonces, a eso me refiero yo. No me refiero al hecho de inhibir a la fiscalía a poder acceder, sino que tenía que haber habido algún tipo de coordinación sin necesidad de que ellos explicaran cuál era la finalidad de su visita. General, te voy a ir a la pausa. General, continuamos hablando de este tema en unos minutos. Bueno, este problema también entre el Ministerio Público y el Ministro de Defensa también tiene su arista política. Vamos a escuchar lo que nos dijo el Ministro de Seguridad, Benito Lara, sobre el tema y sobre su colaboración con el General Muguiapayes. Tendré que coordinar con él, sin lugar a dudas, porque hay una cantidad muy importante de efectivos militares que están cooperando en materia de seguridad en los centros penales, en fronteras. Es decir, el Ministro Lara nos estaba diciendo básicamente sí voy a seguir colaborando con el General Muguiapayes mientras siga siendo el Ministro de Defensa. Quiero darle la última palabra sobre este tema a Coronel Armendariz para la reflexión que tenemos que tener a nivel político porque el profesor Sánchez Serén, presidente, hasta cierto punto, a través de su ministro, le sigue dando el beneficio de la duda, diríamos, por lo menos, al ministro. Bueno, quizás la reflexión no diría política, sino que en bien del país es que esto se deriva rápidamente y que decirle a la población que el hecho que esto suceda no quiere decir que se desprestigie a la Fuerza Armada. Esperamos que se aclare correctamente y de existir algún delito, pues, que se proceda contra los culpables pero mientras, en tanto, yo, la sugerencia es que estas declaraciones entre ellos dos no se sucedan que solo causan problemas al país. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Este fin de semana aproximadamente 22 personas fueron muertas en este país de manera violenta. Así lo sumarizó el nuevo jefe de la Policía Nacional Civil. Escuchemos. Tenemos durante todo el mes de mayo 396 homicidios. El promedio diario fue de 12. Y durante el presente mes el promedio diario nos está bajando de forma gradual pero sostenida. Con 91 homicidios durante el mes de junio estamos en un promedio diario de 12. General, como quiera que lo veamos bajaron los homicidios de un año para otro en el 2012 de 12 homicidios a 5 homicidios pero luego volvieron a subir nuevamente. ¿Es como que si el aparato estatal y sus cuerpos de seguridad han perdido el control sobre si estamos protegidos o no estamos protegidos en este país? Lamentablemente no lo estamos. Todos los ciudadanos estamos en peligro unos más que otros por sus ocupaciones o por sus áreas de vivienda. Es realmente preocupante porque esto no solamente atenta contra la vida humana sino que también está retardando el desarrollo económico del país. Y cada vez hay más pobreza, hay más atraso y está afectando ya severamente actividades tan importantes como la educación, por ejemplo. Las escuelas son inseguras. Hemos venido hablando de este tema en varios foros y en varias circunstancias y yo voy a repetir aquí lo que he dicho siempre. Tenemos que hacer un acuerdo nacional en contra de la delincuencia pero un acuerdo patriótico liderado por el Presidente de la República con intervención de diferentes sectores nacionales pero también se necesita urgentemente una reestructuración de la Policía Nacional Civil. Yo tengo la impresión que la Policía Nacional Civil no se ha desarrollado adecuadamente porque después de 20 años de existencia ya no debería tener necesidad de que la Fuerza Armada la apoyara en tareas de seguridad pública. Debería ser autosuficiente si tiene más de 20 mil efectivos. Me da la impresión de que ahí hay algunas anomalías en la conducción y en la administración y en la operatividad de la Policía Nacional Civil. De tal manera que eso hay que revisarlo a fondo porque realmente los niveles de delincuencia del país son alarmantes. El país a este ritmo va a perder aparte de gran gran cantidad de ciudadanos se va a volver inviable en el aspecto económico en el aspecto de la inversión etc. General el presidente Sánchez Herén dijo que él se iba a poner al frente el sistema de seguridad nacional o nacional de seguridad ciudadana. Ahora a nivel de comando ¿qué significa eso exactamente? ¿o qué esperaría usted que significara? Porque eso se dice muy bonito pero realmente para efectos prácticos ¿qué significa? Bueno significa que él le va a asignar gran parte de su tiempo disponible como presidente de la república a este tema de la seguridad. Eso significa y que va a estar al tanto de la planificación y la ejecución de todas las estrategias que se desarrollen para combatir la delincuencia. Significa también que él va a solicitar a la comunidad internacional respaldo político y también operativo económico incluso para poder solucionar este problema. Significa que él va a poner todo su esfuerzo para que haya coordinación adecuada entre todas las instancias del gobierno para que haya un esfuerzo común en contra de la delincuencia y que no haya esta disparidad de esfuerzos aislados que lo que hacen es favorecer a la delincuencia. Significa también que se va a relacionar con aquellas instituciones que quieren cooperar como las iglesias las universidades y otras las empresas privadas etc. Entonces el presidente de la república tiene que estar bastante de su tiempo lo tiene que asignar a las tareas de seguridad. Licenciado Garrizafi hace un par de años un experto en jurisprudencia elaboró un estudio que revelaba que aproximadamente el 100% de casos de homicidio un 40% eran judicializados si mal no recuerdo pero solamente un 7% eran encontrados culpables y condenados no recuerdo exactamente las cifras pero eran alarmantes en el sentido de que para la cantidad de homicidios que se cometían muy pocas personas eran condenadas por esas. ¿Hay algún talón de Aquiles que usted vio cuando fue fiscal en la fiscalía dentro de esta o es simplemente que ustedes no reciben los insumos de la Policía Nacional Civil para poder judicializar y condenar? Hay varios aspectos en primer lugar está el presupuestario la fiscalía como ente autónomo como ministerio público establecido en la constitución depende del ejecutivo para que su presupuesto funcione en primer lugar en segundo lugar no tiene las herramientas propias de la investigación a través de la dirección funcional un mecanismo jurídico que se ha ideado delega en la Policía Nacional Civil las investigaciones pero no las puede hacer la fiscalía la fiscalía teóricamente las dirige pero no y jurídicamente le da órdenes a la Policía Nacional Civil pero en la realidad no porque la policía reporta al ejecutivo entonces tenemos una serie de cosas y lo más grave lo más triste en este país es que las leyes el código civil está enfocado a proteger a los delincuentes entonces que no vengan a decir que es por culpa de la fiscalía los bajos los bajos índices de condenas a nivel judicial mire si para una condena se tardan seis años o siete porque tiene que ir hasta casación hasta la sala de lo penal luego en cámaras y luego en las en las fases probatorias de los juicios o sea todo está en contra de la fiscalía no le dan recursos no tiene las herramientas de investigación y no tiene y no tiene las leyes a su favor ¿cómo va a haber efectividad de parte de la fiscalía? a 12 homicidios diarios ¿cuántos casos aproximadamente le toca a cada fiscal y cuánto tiempo le dedica a cada fiscal a cada uno de esos homicidios? no hay una respuesta lineal dependiendo de la complejidad de los casos hay fiscales que pueden llevar uno, dos, diez o veinte casos pero no hay una respuesta uniforme porque está compartamentalizado hay áreas que defienden los intereses del Estado y hay áreas que defienden los intereses de la sociedad ahí tenemos de menor infractor de mujeres de violaciones de medio ambiente de propiedad intelectual de patrimonio privado de salud y en el otro lado tenemos delitos contra el fisco y demás entonces no puede haber una carga homogénea de casos sobrefiscales hay unos que llevan más otros que llevan menos dependiendo de la naturaleza de los casos Coronel Armendariz quiero que escuchemos algo que nos dijo uno de los representantes de la pequeña y mediana empresa la semana pasada en cuanto a reportarle a la policía lo que sea que esté sucediendo en su realidad escuchemos pero nadie denuncia porque el sistema de denuncia de este país es un sistema obsoleto retrógrado que no sirve para nada usted tiene confianza en la policía yo en estos momentos no confío en nadie más que en Dios y en mí mismo fíjese que me he dado pie a volver a insistir lo que vengo haciendo desde que estoy en la asamblea o desde que conocí que la policía nacional civil surgió se creía que después de los acuerdos de paz esto iba a ser tranquilidad todo el mundo tranquilo se entregaron bueno no todas las armas se entregaron pero por lo menos se callaron las armas y se esperaba que esto fuera tranquilo el país pero no fue así surgieron las maras la deportación de Estados Unidos de aquella gente que aprendió ya el oficio de las maras porque aquí lo que teníamos eran pandillas pero no como esas sanguinarias entonces ¿qué pasó? que ese concepto del policía actual de ocho horas el policía de ocho horas tiene que trabajar esto ya me lo hayan escuchado quin mil veces el policía que trabaja ocho horas tiene que trabajar donde vive si trabaja donde vive es pariente o amigo de los delincuentes o lo que es peor le conocen la familia se la amenazan no solo lo neutralizan no que lo reclutan eso se llama reclutamiento forzoso entonces ¿qué pasa? lo que acaba de decir el señor ahí de que usted debe haber escuchado muchas veces a personas que dicen que fue a poner la denuncia y el ratito le está diciendo ya sabes ya sabemos que fuiste exacto ¿por qué? hay alguien ahí que ya sea voluntaria o forzosamente está haciendo eso por lo tanto el acuartelamiento de la policía esto era necesario desde hace tiempo porque la cantidad podría ser suficiente por acuartelamiento usted entiende que vivan en una especie de cuartel policial en una zona donde no residen con su familia le voy a exponer el escaso en el caso de nosotros cuando nosotros estábamos la experiencia de la guardia policía de Hacienda y Policía Nacional entonces a ninguno nos mandaban donde vivíamos a ninguno ni cerca entonces pongamos el caso de Dios lo cuso emblemáticamente hace años pasó una situación ahí en Santiago Amarilla por su importancia podía tener 12, 15 policías pero como trabajan 8 horas habían 4 nada más los otros 8 andaban con licencia entonces sucedió que salió una patrulla me imagino que unos 2 o 3 porque no se podía dejar sola la delegación y unos delincuentes en mayor cantidad que los policías los como se llama los intimidaron y los vapulearon después uno de ellos que iba para su casa con licencia los mismos delincuentes que los habían confrontado se fueron detrás de él dice el periódico por cierto lo dijo se fueron detrás de él y llegaron a golpearle la casa ¿qué significa eso? el policía ya estaba neutralizado o a lo mejor después lo hicieron hasta por amenazas de que colaborara con ellos pero si hubieran esos 12 policías en Santiago Amarillo que no fueran de ahí con un sistema de cuartelamiento en el que saldrían con permiso 4 y se quedarían 8 ¿qué pasa? esos 3 que salieron con problemas hubieran avisado a la delegación y hubieran llegado otros elementos a reforzarlos hubiera habido refuerzo después de eso para conocer a sus elementos aquí está mi jefe fue mucho tiempo mi jefe él sabe que uno se sentaba con la tropa se sentaba con los policías de repente les veía cadenas les veía lujos preguntaba pedía la hoja de pago y uno así podía averiguar quién andaba haciendo mano baja coronel tengo que ir a la pausa pero regresamos en minutos con más y completamos la idea bueno coronel armendariz hablábamos acerca de cuartelamiento y también de control interno para verificar que los efectivos no se nos estuvieran corrompiendo no solamente para que no se corrompieran no que para exactamente ver quiénes son los policías que tienen en verdad espíritu de servicio y sacrificio porque la mayoría son gente que salen con ese espíritu y entran a la academia con eso pero muchos lo llevan a buscar una fuente de empleo y no quieren hacer nada pero bien yo quisiera saltarme a la pregunta que le hizo a mi general con respecto al señor presidente Sánchez Serén yo creo que lo que tiene que hacer el señor presidente es reunirse con los presidentes de la región para demandar a los países que están combatiendo la narcoactividad para que dejen de hacer lo que están haciendo ¿qué están haciendo? están dando fondos y ayuda para el sur y están dando fondos y ayuda para México pero que pero la delincuencia es como las plagas en donde no fumigan ahí se van ya en Guatemala ya se encontraron lugares que están preparando la cocaína y la piel y todas las cosas entonces media vez se estén apoyando fuertemente esos dos lados y el centro de la región no se apoye como debe ser para el combate a la narcoactividad también vamos a tener estos problemas porque la delincuencia que vivimos es fortalecida y ocupada por la narcoactividad bueno con esto cerramos entonces esta parte de la entrevista vamos a los mensajes de nuestros televidentes uno muy interesante Alexander Renderos nos dice lo siguiente al pronunciarse públicamente con todo el alto mando en contra de la FGR de la Fiscalía Payés violó el artículo 82 inciso 1 del código militar y cometió desacato nos dice José López por tantos casos de corrupción la gente ya no confía en la PNC Lila Magaña nos dice ¿por qué Munguía Payés sacó los aviones de posesión SC como signo de poder y hay que averiguar cuánto valieron dichos aviones Diputado José Almendariz llama a bajar tono de declaraciones entre el fiscal nos están citando Ulises Martínez nos dice defensa prepotente con Flores Pérez complaciente al señor Macho de Flores Pérez dice Pedro Vides nos dice lo que querían era secuestrar la documentación póngase claros Vivi de Martínez dice el fiscal montó un show mediático un día antes que prescribía el caso Flores hay una manipulación en sus declaraciones José Villacorta nos dice entonces el fiscal le presta más importancia a una denuncia anónima que a la denuncia de un presidente viola la constitución Andrea Burgos nos dice el fiscal se cree que es el héroe y anda tipo Matrix haciendo show cada vez que puede póngase una capa y agarre a Flores Andrea Burgos nos dice la corrupción en la fiscalía es grande si no vean que no agarran a Flores si se llevan los documentos de la FAES capaz los venden nos quedamos acá por el momento para que reaccionemos a nuestros televidentes señor bueno la fiscalía no es la que va a ir a capturar al presidente Flores aclarando uno de los tuits ahí volvemos al tema es a través de la institución policial que debe hacerse la operativización de la detención a nivel internacional vía Interpol y vía todos los mecanismos pero repito no es la fiscalía propiamente tal yo creo que ahí los tuits son bien variopintos pero en general yo rescato mucho lo que dice el coronel y diputado que hay que bajar un poco el tono de las de las de los discursos de las autoridades especialmente del fiscal y del ministro para que no se vulnere ni la imagen ni la institución armada independientemente de que haya una investigación en curso que valga la redundancia debe continuar y seguir su curso esa es para mi dijéramos lo más recatable de los tuits general si la verdad es que hay bastantes opiniones unas a favor otras en contra como siempre alguien habló de sacato y citó el código militar supuestamente yo no lo conozco si realmente no se puede hablar de eso porque este es un caso que está todavía comenzando se está investigando yo espero que el ministerio de defensa tenga la suficiente capacidad para demostrar que esto no es cierto yo me resisto todavía a creer que los señalamientos del fiscal sean reales no porque no tenga razón él o no porque él no esté tratando de exponer la verdad sino que porque esos procedimientos en la fuerza armada no se utilizan así como él los está mostrando pero lógicamente le corresponde al ministro de defensa hacer la defensa de este caso y espero yo que salga airoso del mismo por el mismo bien de él y de la institución armada sobre todo y en última instancia del país porque nosotros necesitamos tener una institución armada fuerte pero decente honorable de tal manera pues que yo espero que esto se dilucide a favor de la institución armada que es lo que a mí en lo personal más me preocupa más que las personas para que podamos comenzar un verdadero proceso de recuperación de la estabilidad y la seguridad interna en el salvador diputado si en este momento que estamos viviendo pues reitero eso de las de la forma que están expresando los dos titulares el país necesita tener fe en las instituciones que están velando por su seguridad en el caso de la fuerza armada hay mucha pero mucha credibilidad de tal manera de que esto no se pierda por este problema que está pasando el señor fiscal se me ocurre en este momento en un último caso si todavía sigue sin pase con el ministro él tiene una opción como estábamos diciendo de la cabeza de la institución la verdadera cabeza de la institución es el comandante general de la fuerza armada entonces el señor presidente de la república puede ordenar porque él es el que prácticamente es el como lo dice y repito el comandante general de la fuerza armada por lo tanto de una vez por todas eso se puede desolizar si yo tengo y recomiendo humildemente lo de lo por lo que dijo una persona que se expresó también a través de facebook twitter no sé es que esa cantidad de documentos donde está plasmado todo el armamento de la fuerza armada de lo que son obuses lo que son morteros ametralladoras lanzacohetes cantidad de munición que tenemos acuérdense que en el equilibrio de poder que debe existir en centroamérica conocer exactamente que tenemos como fuerza armada que armamento está bueno que armamento nos sirve de saber exactamente el estado de lo que es la tabla de organización y equipo nuestro de la fuerza armada también es un poco delicado coronel debo interrumpirlo llegamos al final del programa el tiempo nos come siempre en televisión pero la invitación se las hago nuevamente para que volvamos y discutamos los temas más específicamente muchísimas gracias caballeros a ustedes los invito nuevamente a que nos acompañen mañana a las 6.30 de la mañana y recuerden porque la república es de todos hay que cuidarla a las 6.30 de la mañana